Vecinos de su barrio que la van a acompañar hasta el tiro de línea. Y lo mismo que contábamos antes, el centro del paso ha corjido la línea discontinua de la avenida, a la izquierda el rectorado de la universidad, a la derecha el casino de la exposición, flanqueado por plataneros de sombra, los capataces haciendo de manigueteros, agarrados a la zambrana. Zapatillas y pantalones blancos, debajo de este paso de palio que también lleva los faldones levantados, faldones de terciopelo rojo, casi desaparecidos, elevados, para facilitar el andar de la gente de abajo. Así suena la Virgen de las Mercedes, de la hermandad del cautivo de Santa Genoveva en su regreso, en este accidentado lunes santo por el agua. Que vamos a recomponer con gloria desde este punto de la ciudad. Fíjate el ritmo que llevan, parece la cadencia del desfile militar. Escucha las zapatillas de los costaleros del palio. Eso tiene que quemar muchísimo, ¿no? ¿Quema? ¿Tiene que? Que tiene que quemar muchísimo. Bueno, imagínate, sobre todo porque te voy a contar un detalle que a quien no conoce el mundo de las trabajaderas se les puede pasar por alto, no solamente son los kilos, es el movimiento de los kilos. Te das cuenta que cada uno de estos hombres lleva una trabajadera transversal sobre la cervical y que, en un paso de Cristo menos, pero en el palio, precisamente porque lleva palio, y el vaivén del palio hacia los laterales, hace que la trabajadera, en el cuello del costalero, haga también un movimiento lateral, que puede ser de milímetros, pero claro, a fuerza de horas, es al final un serrucho el que uno tiene en el cuello, irritándole, con 40 o 50 kilos encima. Este es el esfuerzo, y para colmo, este paso largo, racheado, que calienta los pies. Vamos, perdóname, vamos con Fran Piñero, que tiene sonidos en el baratillo. Fran. Sones y cantos. Esa salve a Nuestra Señora de la Salud, la que entonaban, en esa letra dedicada a la Virgen, bajo palio, incluso el capataz, el Miguel Garduño, los auxiliares, los acólitos. Con honor, inmaculada, hoy tus hijos se reúnen y su lado es plegaria y de santa de nuestra salud. Y que se va para atrás. Tras ese tramo subrayado por Lautín, Rociero. Y así, poco a poco, se coloca en línea con la piedra del baratillo. Un nuevo aplauso aquí en la calle Adriano. Se hace ese saludo, que no va a poder ser completado a la hermandad del miércoles santo. Y de nuevo una saeta. Con Solís Pérez Vera, de nuevo. Exacto. Gracias. 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 La resolución de continuidad se hace llamar. Vamos a levantar por nuestra hermandad del Baratillo. Nuestra amiguita de Triana en el centro. ¡Está por igual! ¡Va por ahí! 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 Palio al cielo con esa doble levantar que ocurre cuando a las vírgenes se le lanzan pétalos desde los balcones, saltan esas hojas, esos pétalos de flores sobre el techo de malla al recibir el impacto de la levantar bravía a la Virgen de la Salud que empieza a ganar metros hacia adelante. La banda de Santa Ana, de dos hermanas, es la formación que acompaña a este palio de San Gonzalo, interpretando por lo general esas marchas de corte alegre que son las que mejor le sientan a la dolorosa coronada, precisamente hace cinco años, ahora, el próximo otoño, el próximo mes de octubre, cuando se le impuso la presia enriquecida a la devoción del Barrio León. El barrio ha llegado a esa intersección que hace la calle Adriano con el lateral de la plaza de toros, de la real maestranza de caballería. Si alguien quiere venir a ver el discurrir de la hermandad de San Gonzalo por este punto de la ciudad, yo le animo porque hay bastante espacio, se ve con bastante holgura, con bastante facilidad. Y nos está regalando momentos deliciosos a la vista y al oído. Gracias. 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 Trae la Virgen Un pecherín muy adornado Con ese puñal que atraviesa El pecho, varias insignias La medalla de la ciudad Y también cuelgan Unas cinco moneditas doradas Que parecen como si fuesen Las teclas de un instrumento De viento Como los que están sonando a la trasera De la banda de dos hermanas de Santa Ana En ese movimiento aleatorio Que se le confiere desde la trabajadera A la Virgen de la Salud Que se va dirigiendo ya hacia Pastor Ylandero Poquita a poco la derecha adelante La marcha Llega a ese tramo más solemne Pero no por ello el paso El andar Se está resintiendo Se sigue avanzando No paran de andar tampoco Los nazarenos Que anteceden A la Virgen Las tres parejas de Cirigales Superan La confluencia de Pastor Ylandero Con López de Arenas Es justo ahí donde está el palio Y es justo ahí donde estamos nosotros Este micrófono De Canal Sur Radio Del Llamador Llevando Los sonidos de la noche En Sevilla De este lunes santo Que se ha recompuesto En el último momento Y que estamos disfrutando De la mejor manera posible Más la derecha adelante Un poquito más En la calle En la calle Bueno Ahí está ya Atento al derecho Con la pelea Vamos andando Vamos andando Por favor Pues desde la capilla Del Baratillo Fue el momento donde se inició Esta chicotá Que ahora llega a su término Porque se hace sonar El Llamador Con el palio Arriándose En este comienzo De la calle Pastor Ylandero Hay un relevo de costaleros Relevo y revuelo Como suele ser habitual En estas Maniobras Situamos Ignacio Cáceres A la hermandad De De las aguas Pues Manolo La cruz de aquí ha entrado Hace ya Un rato Está en los últimos tramos Del cortejo del Cristo También entrando Y el paso de misterio Acaba de dejar El postigo A unos Treinta Lo cual yo creo Que la próxima Chicotá Se nos va El sonido Y también situamos Chema Suárez Brevemente La hermandad De Santa Genoveva El paso de palio Con estrella Sublime De fondo Y Arreando Este paso De muda Complicadísimo Por las dimensiones De un paso de palio Los costaleros Van mucho más juntos Dentro Apenas unos centímetros Entre uno y otro Cuanto más alarguen El paso Más se estorban Entre ellos mismos De ahí que la sincronía Tiene que ser Perfecta Para que todos los pies Avancen Los mismos Exactamente Y al mismo tiempo Exactamente Porque si no Se pisarían La puntera de uno Con el talón de otro Se les saldría la zapatilla Nada de eso está pasando Porque están haciendo Un trabajo Sensacional Esta cuadrilla de costaleros Escoltada Más que mandada Por dos villanuevas Que van cada uno En una esquina del paso Indicando Los movimientos leves Que tienen que hacer Porque la consigna Es andar Andar Y ganar metros Todo lo que permite La dimensión reducida De la parihuela De un palio Para que venga Con este ritmo Levantando la acera Que no se adhiere Al asfalto Porque está mojado Las zapatillas blancas De los costaleros Del palio De la Virgen de las Mercedes Que vuelve al tiro de línea Con estrella sublime La banda también Tiene que hacer Un esfuerzo tremendo Para tocar los instrumentos Con este ritmo Tan acelerado Que no les permite Prácticamente guardar La formación detrás Mucha gente del barrio Mucha gente que no lo es Que ha decidido Rematar el lunes santo Acompañando estas imágenes El cortejo de nazarenos Que se amplía Se duplica Por las muchas personas Que vamos aquí Delante del paso del cautivo O delante de La candelería encendida De la Virgen de las Mercedes Que vuelve al tiro de línea Vamos por el parque De María Luisa Por la parte de atrás De la Plaza de España La avenida de María Luisa La Glorieta del Cid Ya se ha liberado El tráfico Con lo cual Toda la ronda Digamos de circunvalación Del centro de Sevilla Está liberada Para las personas Que en el coche Los amigos del taxi Que están pendientes Hemos salido ya De la Glorieta del Cid Y vamos andando Hacia la zona de Diapol Esa es la dirección De la cofradía Ahora mismo En el arco trasero De la Plaza de España Que nos queda a nuestra derecha Y los jardines Del Prado Nos quedan a nuestra izquierda Esta es la situación Que tenemos A las Cero horas Y diecisiete minutos Que ya vivimos Diecisiete minutos De este martes santo Agotando el lunes santo Atípico Pasado por agua Y bueno pues Triste Que se nos ha quedado Ha sido un día Nefasto Pero bueno Lo hemos vivido De esta manera Se lo estamos contando aquí En el llamador De la Semana Santa De Canal Sur Radio Canal Sur Radio Canal Sur Radio es Semana Santa Con tu coche No te líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual Ahorras Llegas donde quieras Y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro Económico Y sostenible Junta de Andalucía Montepío ¿En qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones Y antes me gustaría hacerme una revisión médica No se preocupe Lo tiene cubierto Puede concertar la cita con su médico por teléfono A través de nuestra web Con la garantía de Adeslas Entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepioconductores.com Montepío Lo tiene cubierto En Vitaldent Este mes 15% de descuento En tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás No cuesta tanto Pide cita en el 900-101-001 Y ven a Vitaldent Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tezquilla Con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu ¿Hogar solar? Claro No como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara Creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica Hogar Solar La luz que te ayuda a ahorrar Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita Frutos secos reyes Mucho más que pipas Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas En los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía O en frutos secos reyes punto es Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros Te lo llevamos a casa gratis Frutos secos reyes Tus frutos secos de siempre Desde muy temprano pensamos en ti Esa primera vez que abres los ojos Nos fijamos en tu mirada y abrazamos lo que eres Nuestro compromiso contigo es apoyarte siempre Aquí estamos para ti Porque tú también eres nuestra familia Y queremos verte crecer Secretaría General de Familias Consejería de Salud y Familias Junta de Andalucía Creciendo contigo En abril, Sol 1000 Con Social Energy Atrapa el sol y di no a la subida de la luz Ahorra hasta un 70% en tu factura Y sé un revolucionario solar Aprovechando las subvenciones de Andalucía Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía La revolución solar es Social Energy Montepío Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería informarme sobre su seguro de decesos Aquí tiene nuestra oferta ¿Y en ese precio tiene cobertura completa? Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien En Andalucía Su línea de productos oficiales Delantal, tazas, set de cocina Y otros artículos que podrás encontrar y adquirir de manera fácil y segura En latiendadelsur.es O llamando al teléfono gratuito 900 649 342 Repetimos Repetimos 900 649 342 Entra en latiendadelsur.es Y conoce los productos oficiales de tu programa de cocina favorito ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel Equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar Pide tu cita en ClínicasBayman.es ¡Hola! ¿Quieres ser millonario? ¡Ey! ¡Qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono Había ganado el premio ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué? En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales Te daremos paz Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros Infórmate en O2online.es o en el 1551 Este año vive la pasión de la Semana Santa en Coria del Río Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección Te esperamos del 10 al 17 de abril En la Semana Santa de Coria del Río Declarada Bien de Interés Turístico Coria del Río, culturalmente increíble Ayuntamiento de Coria del Río Con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía Hola, soy Nacho y soy de El Amor y de Santa Cruz Soy Paloma y soy de las Estrellas de las Siete Palabras Soy Alonso Hidalgo De La Macarena, de Pino Montano y de San Bernardo Soy Fran Polonio, del Gran Poder, del Cerro y del Llamador Somos del Llamador Somos de Canal Sur Radio Veintitrés minutos sobre la medianoche Volvemos con Fran Piñero Que ha avanzado Y si no me equivoco Ha ido a buscar Pues el misterio de San Gonzalo Fran Eso es, en la mitad justa del puente de Isabel II Del puente de Triana Se acaba de levantar el paso del misterio Que por cierto, al caer los kilos Tras el impulso de los costaleros Ha temblado todo el puente Ha sido una... Una sensación Es una sensación que bueno Se ha, digamos, materializado en risa Pero ha sido curioso, la verdad Pero bueno, aquí tenemos... ¿Mucha gente por ahí? Sí que hay gente Ha costado trabajo Porque es verdad que Una vez que se mete el misterio En fin, cualquier paso realmente por el puente Es más complejo por estos salientes Que tiene de separación La C enlacerado De la parte del tráfico rodado Pero ya estamos delante Está avanzando muchísimo La Virgen, calculo que estará saliendo De Pastor y Landero Hacia Reyes Católicos Y ese momento que decíamos Que era como un lunes santo cualquiera Realmente se ha vivido En el trozo central de la calle Adriano Bueno, en torno a la capilla del Baratillo Ahí es cuando se han desgranado Esos distintos pasos Esos distintos cambios en el andar Pero desde entonces Y tal como veíamos Al salir de la puerta de San Miguel El paso es rápido Se está aguantando un poco Para liberar espacio en la delantera Pero de nuevo Se ganan metros Los iriales Delante del paso Acercándose A ese mechero, ¿no? Recupera un poco el resuello Porque estás Recupera un poquito el resuello Vamos a ver Ignacio Cáceres Que estaba pendiente De la entrada de la hermandad De las aguas Ignacio Cáceres Nos hemos reubicado, Manolo ¿Me escuchas ahora? Sí, perfectamente Perfectamente Ya nos hemos reubicado Cambiado el micrófono Gracias a Juan Carlos Vara Ya estamos dentro del cancel Que da acceso a la capilla De Nuestra Señora del Rosario Y está el paso ahora mismo Detenido A unos 25 metros De la intersección Con la calle Temprado Escuchamos el martillo Ese martillo plateado Al fondo Bastante público ahora sí En esta entrada Que ha ido acompañando Al misterio Los costaleros Del paso de Cristo Que se van Arremolinando un poco Aquí en la entrada En la zona derecha De este pequeño atrio Y también los nazarenos Que han ido entrando Y conforme han ido entrando Han ido saliendo Porque claro Una capilla Angosta De pequeñas dimensiones Hay que darle El mayor sitio del mundo Para que entre el paso de Cristo Y posteriormente La Virgen de Guadalupe Entonces hay que Ubicar perfectamente Y aprovechar el espacio Hasta el último milímetro Se levanta el paso Se escucha ya A lo lejos El bombo Y el tambor De la banda Del Rosario de Cádiz Aproximándose También los ciriales Las últimas parejas Del último tramo Que anteceden Al Cristo de las Aguas Se corta un poquito La cofradía En esta zona Parece que el cielo Está más despejado Y ese canasto Dorado Reposando en el izquierdo Del andar De estos 45 costaleros Que en el último tramo De este recorrido Han venido gustándose Un poquito más Ha habido algo más De tranquilidad Dentro de La rapidez Con la que se ha ido Moviendo la cofradía Desde Que ha buscado Su regreso Desde la parroquia De la Magdalena Desde nuestra posición Dentro del cancel Entre las rejas Intuimos perfectamente El paso de misterio Adornado con Con rosas Con claveles Con flores En tonos rojos Y morados Burdeos Y al fondo Esa talla de Illanes Una de las que Él se sentía más orgulloso El Cristo de las Aguas Mirando hacia abajo Muerto Y esa Esa caída de su cabeza Que no impide Que el Rosario de Cádiz Y que este paso Tenga un andar Sobrio Elegante Y gustándose Al mismo tiempo Acaban de entrar Las parejas de bocinas También los navetas Los incensarios También están A hacerlo Paso que ha ganado Tremendamente Con la nueva hechura Que llevó a cabo Oscar Caballero Que le ha dado Más amplitud Ha ganado La escenografía También de las imágenes Mejor dispuestas Con más espacio Con más aire Entre ellas Y que permite Ver al Cristo Perfectamente Y además Imaginarse Lo que Lo que pudo estar pasando Los candelabros De guardabrisa Prácticamente apagados Salvo Dos que están En la crechería Del canacho En el frontal Los más pequeñitos Enroscados Entre las flores Las manos De los manigueteros Agarrando fuerte Esa manigueta En tono caoba Abriendo un poquito Ahora sí El compás Esta cuadría De 45 costaleros Que comanda Gonzalo Carrión Y a pesar Del abrir De la marcha De la energía Que disparan Las cornetas Del Rosario De Cádiz El andar Es el mismo Sobre los pies Muy tranquilito Muy abrochado Todo Y muy poco a poco Cuando las dos primeras Las tres primeras Ya Están entrando En este atrio De la capilla De Nuestra Señora Del Rosario Los movimientos Muy cortos Porque El cancel Es estrechito La puerta Y no se le puede Meter mucha cintura El paso acaba De entrar por completo En el atrio Y nos vamos a ubicar En este costero izquierdo En el lado contrario Hacia el que cae La cabeza del señor Aplausos De De la calle Dos de mayo Y vamos a intentar Recoger incluso Los sonidos Que Que van escupiendo Las trabajaderas Tanto en las voces Como en el rachear De estos costaleros Como acabamos de escuchar La maniobra De la derecha Delante Y la izquierda Atrás Para darle La vuelta Al paso Y que entre De cara al público Y de espalda A la capilla El costalero izquierdo Entre los hombres De la caña También Junto Al hijo De Gonzalo Carrión Y aprovechando Para contemplar Estos respiraderos Que tienen de todo Estofados Motivos frutales Ángeles Mancebos Candelabros De guardabrisas Que se agarran Al canasto Que aparecen Desde la mitad Del mismo Y todo ello Conjuga perfectamente Con unas cartelas En tonos claros Celestes En los que se representan Pasajes De la pasión De Cristo Estamos para Para hacer Una fotografía Desde el costero En el momento Que tengamos Un hueco El Cristo Muerto Y la La cara Anacarada De la Virgen Del Mayor Dolor Precioso Con la luna De fondo Entre algunas Entre algunas nubes Espectacular La imagen Que estamos Aprovechando Aquí Desde el micrófono Desde el llamador De Canal Sur Radio Suave Suave Y elegante Zapadillas negras Para la mayoría De los costaleros Todo el mundo Mirando hacia arriba Hasta los músicos Imprimiendo fuerza Con los pulmones En las cornetas Mientras el paso Sigue revirando lentamente Y con mucha sobriedad Sigue 1 De la manera Salve YLL De la manera Y DR que Se deja ver todavía por el atrio las huellas que ha dejado la lluvia con algunos charcos que van manchando y humedeciendo las zapatillas de los costaleros que sin duda alguna no es nada cómodo para hacer ni cualquier maniobra ni cualquier andar. Siempre ya no vamos a estar aquí, ¿eh? Aquí es muy guay. ¡Buro con el moleste! Los ánimos desde el interior del paso, con la alegría que también desprende la marcha. Se va cuadrando poco a poco este paso poderosísimo con el que ha ganado tremendamente la hermandad de las aguas. Aprovechando desde la delantera para contemplar esos respiraderos y un llamador con el escudo de la hermandad, un ángel, un poquito del puente de Triana y el arco del postigo, representando los orígenes y el presente de esta hermandad que durante los dos siglos y pico de existencia ha permutado mucho, ¿no?, por muchas iglesias y ha tenido mucha historia sobre la que se ha escrito. Se ha escuchado el o dentro del paso porque saben los costaleros que esta marcha hay que aprovecharla. ¡Pasito, despacito, despacito el paso atrás! Sin tirones, paso atrás, muy levemente, al compás de la música, con una mecía agradable, reposada y asentada, con una cadencia extraordinaria, mientras los contraguías se miran avisándose, el paso cuadrado, la derecha atrás está perfecta, por si hay que pegar un pasito más grande de lo normal. ¡Pasito, despacito! La verdad es que es un gustazo escuchar a esta banda, que viene con muchísima fuerza desde la parroquia de la Magdalena y que entre el público se comentaba claramente el poderío que presenta este Rosario de Cádiz. Vamos a soñar lo que estamos viviendo. Avanzando con elegancia, abriendo un poquito más el compás, mientras a lo largo de todo el costero derecho los nazarenos que han salido de todos los tramos del Cristo perfectamente uniformados con sus antifaces puestos, mirando hacia arriba, una imagen preciosa. Vamos a hacer la caza, vamos a ver. Se ha pedido menos paso atrás Fiscales de paso en la delantera Todavía en el cáncer, los filiales todavía no han entrado Alguna lágrima se escapa Y arrancando de frente Nadie se lo esperaba El aplauso del público, suena el martillo Los zancos ya puestos en el suelo Ha sido la penúltima, la penúltima chicotá Dentro del paso El clásico volverse Se ha escuchado claramente por parte de la hermandad Vamos a hacerlo rápido porque claro Amenazaba un parte de lluvia en una hora y medio Desde la parroquia de la Magdalena Así lo indicaba el hermano mayor En las declaraciones que ha prestado a sus hermanos Dentro del templo Y además que tiene que entrar el palo todavía Se va a aprovechar para ahora hacer Si no me equivoco La maniobra para bajar al Cristo De las aguas Que se esconda la imagen de Antonio Ullanes Prácticamente hasta las rodillas Esa especie de monte Que no está tan pronunciado en este paso de misterio Pero que se esconde al final el Cristo hasta las rodillas Y Fran Piñero, ¿dónde se encuentra ubicado ahora mismo? En la delantera del misterio de San Gonzalo El soberano poder Ante Caifás Que ya discurre por la calle San Jacinto Este primer tramo que nace en la plaza del Altozano Y ya lo escuchan a mi alrededor Órdenes de avanzar De ganar el máximo espacio posible Y va a ser en este punto donde yo Los costaleros hacen relevo Y tú también vas a hacer relevo Exactamente Voy a buscar al compañero Javier Blanco Que será el encargado Míralo, aquí está De quedarse con esta maravilla de micrófono Que nos ha permitido hacer todo este recorrido Desde la Santa Iglesia Catedral Desde la Puerta de San Miguel Disfrutando sin parar en la delantera de los dos pasos Esto ha sido, parece que magia Y aquí estamos Pues Fran, muchísimas gracias Un aplauso que, bueno, pues sirve para cerrar esta chicota Y también mi participación esta noche del Lunes Santo Gracias por tu excelente trabajo Por el esfuerzo Y por todo lo que nos has venido contando Durante la tarde-noche Un fuerte abrazo y descansa Gracias Manolo, igualmente Don Javier, muy buenas noches Muy buenas noches Manolo Aquí le estamos haciendo los relevos de los aparatos Mire, tengo dos o tres llamadores de papel Que me han sobrado, Fran Seguro que alguno no lo tiene Vamos a repartirlo Y el paso detenido donde ha dicho Fran ¿Cómo haces relevo si te parece, vale? Bueno, pues hacéis el relevo Chema Suárez En situación de Del cautivo Del tiro de línea En la avenida Ramón Carande Es donde está ahora mismo el cautivo del tiro de línea Y en una perpendicular Justo antes que esta Doctor Pedro de Castro Es por donde se está incorporando el paso de palio Que se va adentrando en sus dominios Golpe de llamador Que ría el paso Aquí seguimos con la tónica Que venimos contando durante toda la noche Desde que salimos de la catedral Las chicotas son muy largas Esto no podría verse así de otra forma Si no es por las circunstancias en las que nos encontramos Que se trata de llegar cuanto antes a casa Como estamos escuchando en otros puntos de la ciudad Chicotas de 50, de 40, de 60 metros Puede haber una diferencia ahora mismo La cofradía está muy estirada Porque desde que salí de la catedral Han ido avanzando muchísimo La cruz de guía No conozco la ubicación exacta Pero debe estar ya muy cerca Si no, incluso En la propia iglesia Ya de vuelta Muy cerca A metros El paso de Cristo, como digo El del señor cautivo Está en la avenida Ramón Carández Y por Pedro de Castro Doctor Pedro de Castro Que es la avenida que viene Desde la avenida de la Boroboya Hasta la zona de Vía Pola Hasta la Facultad de Derecho Por ahí Se está incorporando el paso de pali Pero digo Que entre un paso y otro Puede haber una diferencia fácil De más de 300 metros Para que te hagas una idea De cómo se está estirando esta cofradía Que sin embargo No está dejando ninguno de los pasos colgados A pesar de lo que la cruz de guía Se le ha ido pidiendo que vaya acelerando Los momentos de relevo se aprovecha Para tomar un poco el resuello La noche está estupenda No hace frío Si alguien se anima Porque se lo pueda permitir Los horarios Está cerca Yo le animaría a que viniera Porque aunque hay gente Hay mucho ambiente Pero estamos disfrutando De una situación Que de otra forma No podría ser Por ejemplo La avenida Ramón Carández Como todas por las que está Discurriendo esta cofradía En su recorrido de vuelta Son calles muy amplias Con dos sentidos Para el tráfico rodado Con dos carriles En cada sentido De manera que el paso Circula por uno de esos carriles Y el público Tranquilamente Puede ir caminando Desde el costero Por el otro carril A la misma velocidad Que lo hace el paso Esto no podría ser De otra manera Entonces El lunes santo Nos ha deparado Esta posibilidad De tener un contacto Con los pasos Y no quedarse parado Hasta que discurra Y se vaya Podemos acompañar Casi hasta el final Pues vamos a A llegar al final De Del recorrido De Hoy Accidentado Del Cristo de las Aguas Ignacio Cáceres Con los sonidos Del Rosario de Cádiz Manolo Y este sonido También en el Atrio De la Capilla del Rosario Con muy poquito paso La primera ya dentro Muchísimo este paso Que está a punto de rozar De hecho creo que ha rozado Con una de las ambas De la puerta Las tres primeras Están dentro Son nueve palos Mandan a tierra En esta Última maniobra Las primeras Acaba de pasar El dintel de la puerta El Cristo de las Aguas Muy poco a poco Sin tirones Los pies muy juntitos Está Este paso de Cristo A punto de entrar Los candelabros de guardabrisa Rozando las ambas de la puerta Ha rozado literalmente Se ha movido hasta el codal En el interior La última ya está dentro Ha superado el último escalón Mientras sigue sonando El Rosario de Cádiz Los contraguías prácticamente Que tienen que Rozar también esa jamba Y acoplarse como pueden Entre la manigueta Y el respiradero Ahora sí ha entrado El paso de Misterio El primero de los pasos De la Hermandad de las Aguas En el interior De la Capilla del Rosario Todavía aquí en el exterior Nadie se inmuta Ubicándose El Cristo de las Aguas La voz de Gonzalo Carrión Se detiene en el interior Del templo el paso Suena el martillo Se van a posar Y se están posando ya Los cuatro zancos en el suelo Y ahora sí Rompe el aplauso Tanto de los nazarenos Que están en el exterior Como del público Aquí asistente Suena la corneta Del Rosario de Cádiz Y toca ahora La marcha real Para cerrar Esta Estación de penitencia Mejor dicho Este lunes Santo extraño Para la Hermandad de las Aguas Que se ha completado ya Para el primero de sus pasos El Cristo de las Aguas El paso de misterio De esta hermandad Del lunes santo Ya está En su templo Rosario de Cádiz Que va desfilando por Una puerta más pequeñita Que hay En la zona derecha De la capilla Mientras la mayoría Mira Al Cristo Si es antigua Se enfunden las cornetas Se quitan las Esa Esa boina Esa gorra Suena el martillo De nuevo en el interior Nosotros vamos a acercarnos Lo máximo posible Para Captar Todos los sonidos posibles El paso se acaba de levantar En el interior Pocos centripetros de la cruz Para que toque Una lámpara Que queda Perfectamente cuadrada En el interior del templo Que cae del techo Esa Pequeña cúpula Que hay aquí En esta capilla Y ya Aproximándose El paso La trasera del paso Al altar De esta capilla Sin martillo Se pone Los cuatro zancos En el suelo Con algún que otro suplemento Si no me equivoco Desde mi posición Y comienzan a salirse Los costaleros Para ahora sí Culminar La Esta última maniobra Del paso de misterio De la hermandad De las aguas ¿Qué ambiente hay ahí? Ignacio Pues mucha gente Manolo La verdad es que Mucha gente No ha sido Lo mismo Mientras la hermandad Venía Bueno por calles más anchas ¿No? Como puede ser La calle en Rioja La calle de Tuán Sobre todo La avenida de la constitución Ahí era más sencillo ¿No? Acompañar a la hermandad Por los costeros Por las aceras Incluso evitando alguna Que otra vaya Las que permanecen De la carrera oficial Pero es cierto Que una vez que ha cruzado El postigo Y ha llegado ya A la estrechez Aquí ya Sí hay público Bastante público De hecho Se puede ver Tanto por detrás Del cancel Muchísimo público En la calle 12 de Mayo En la calle Temprado En todas las zonas ¿No? No hace Como decía antes Chema No hace frío No hace frío Se palpa la humedad Todavía de todo lo que ha pasado A lo largo de la noche Pero no hace frío Se está a gusto Y también es una hermandad Que no No tiene muchísimo Nazareno Con lo cual Es cómoda de ver ¿No? Así que Bastante público En la noche de hoy Para ver El cierre De la hermandad De las aguas Que como decimos Ha sido Un tanto extraño No solo para esta Sino para todas Pues a ver Que nos cuenta Chema Suárez Bueno Para dar constancia De que le han quitado El chubasquero Al señor cautivo Y sí Es una acción Que se ha rematado Con un aplauso De la mucha gente Que está aquí rodeando La escena Justamente se ha parado Estamos todavía En la avenida Ramón Carande Buena parte de la cofradía La que va delante Del señor cautivo Ya está en los dominios De su parroquia Y este ha sido el momento En el que Se le están poniendo Ahora mismo Las potencias Decíamos antes Que parecía un hombre De calle Normal Más llano que nunca Porque no llevaba Lo que se le ve ahora La túnica bordada De dorado Era un hombre Encima de un paso Barbudo Pelo largo Con la mirada perdida Sin potencias Sin coronas Y con un chubasquero Como cualquiera De los tantos Que podíamos haber estado Circulando por Sevilla Esta tarde Ahora ya Digamos que se dignifica La imagen Suprimida El riesgo La amenaza De agua La demanda A la priostía Ha considerado Que se le puede quitar El chubasquero Al cristo Y es lo que se le acaba De hacer Hay ahora mismo Un miembro de priostía Encima del paso Le está colocando Las potencias La ha puesto primero La izquierda Ahora la central Eso tiene como un clic Que tiene que hacer Y ahora le pondrá A la derecha Y voy a aprovechar Porque he encontrado Una persona Que te quiere saludar Manolo Como dirían Los presentadores Afamados No necesita presentación Porque tú lo vas a conocer Buenas noches ¿Cómo estás hombre? Buenas noches Chema ¿Qué tal? Te estás escuchando Hombre por favor Lo has conocido ¿No? Preséntalo Que a mí me da la risa Van a decir que está enchufado Porque está conmigo Y no es así Me lo he encontrado La bulla Me lo he encontrado La bulla Me parece Si no me equivoco Que es don Javier Caro ¿No? Sí Manolo ¿Qué tal? ¿Qué pasa Javier? Buenas noches Un placer escucharte Igualmente Hermano mayor De la hermandad de la esperanza De Arahal Porque quien esté escuchando La radio Dirá ¿Quién es este señor? Y nos hemos encontrado En la bulla En todo esto Estaba ocurriendo Lo que te cuento Le están colocando Las potencias al señor Y digo por lo menos Que te salude Javier Que está aquí La delantera conmigo Hasta la de la noche Bien ¿Cómo va Javier? Bien, bien, bien Con la intención De llevarlo hasta Hasta su iglesia ya ¿No? ¿Has mojado mucho Esta tarde aquí en Sevilla ¿O qué? Estábamos por el centro Y volvíamos casi a Arahal Pero nos hemos hecho Los valientes ya Hermano en muchos lugares De la provincia En donde no hay Semana Santa Digamos Celebraciones en la calle Entre el domingo de ramo Y el jueves Eso pasa en muchos pueblos En Arahal por ejemplo El miércoles ya tiene Desfiles pero no el lunes Y el martes Y por eso mucha gente de Arahal Viene como de otros pueblos De la provincia A sus respectivas capitales ¿Verdad Javier? Es muy Es tradición de siempre Sabemos que Arahal Está cerca de Sevilla A través de la autovía 20-25 minutos Estamos aquí Y Arahal es muy sevillana Para eso también Es cierto Arahal Ha mirado mucho De reojo A Sevilla A la capital Y de hecho Tenemos una Semana Santa Muy sevillanizada Yo creo que sí Que es una de las Semanas Santas Más parecidas A lo que aquí Podemos ver en la capital Y cada domingo Y cada domingo Y cada domingo derramo Justo decir Que la Semana Santa Sevilla Se aralenisa Un poco Por aquello de la banda De Santa María Madalena de Arahal Bueno pues esto Se está recomprendiendo Javier Que vaya bien todo Tienes a Manolo ahí Sigues ahí no Manolo Gordo Sí, sí, hombre Por favor Os podéis dar todos los besos Y abrazos que queráis Que hay constancia pública De vuestro afecto Totalmente Muchos abrazos Ya sabe Ya sabe Y lo he hecho Manifestación pública Que este Viernes Santo Tendré Dos pasiones Que serán Pues El Cachorro Y La Esperanza de Arahal Y por supuesto En Arahal Sabes que Tenemos un hermano Insigne en ti Muchas gracias Javier Un fuerte abrazo Abrazo fuerte Manolo Estas son las historias Gracias Javier Gracias Manolo Que nos depara la radio ¿Verdad? Totalmente Que nos aprecia Que un día se presenta Y dice tú tienes que venir conmigo Y tú te has hecho Ya más de Arahal que yo Para que veas Lo que son las cosas Le estaba comentando La cantidad de años Que yo hace yo Que no veo la Semana Santa De Arahal Buf Y miro para atrás Y casi me da espanto Porque hace mucho tiempo Bueno ahora estamos en el lunes Perdóname Me decía Mari Carmen Callejón Que En un mensaje Chema nos tiene Todas las familias Pendientes de él Y mis sobrinas Me han mandado unas fotos Que tienen niños Que salen En Santa Genoveva Me están diciendo Que qué maravilla Como está describiendo El transcurrir Que las tiene maravilladas O sea que Algo tiene el agua Cuando la bendicen Algo tiene el agua Cuando la bendicen Lo agradezco También santifican el vino Y sin embargo Bueno pero Agradezco A esa familia Callejón Me ha dicho Que el agua Mari Carmen Callejón Sí El agua Jesús la convirtió en vino Y fue el mejor vino Que habían Probado jamás En las bodas de Caná Su primera manifestación pública Según los evangelios Canónicos Según los evangelios Canónicos Mira este aplauso Parece que remata Nuestra conversación Gracias a la familia Callejón A quienes no conozco personalmente Pero seguro Que somos como de la familia Porque la radio Tiene ese componente De indiscreción Es un aparato Que le das al botón Y te empieza a hablar Igual te pilla duchándote Que haciendo la comida Que vistiéndote con prisa Que en el coche Que en el atasco Es decir Tú pones la radio Y ahí estamos De manera que A veces rompemos Hasta la intimidad De una persona Sin que se dé cuenta Somos el medio indiscreto Por la naturaleza Para el micrófono Del llamador De Canal Sur Radio Si no fuera porque Tenemos Esa A ver Si no fuera porque Tenemos la disposición De ponernos en estos lugares No podría llevar Estos sonidos A las personas Que nos abren las puertas De su radio De su casa Y a la cantidad de gente Que a través de internet En canalsur.es Nos sigue en directo Aquí en Sevilla El reloj que lo marca todo En Semana Santa Es la una de la madrugada Menos cinco minutos Del ya Marte Santo Sin embargo ¿En cuántos lugares Del mundo ahora mismo Podrían escribirte Un mensaje Manolo Que nos están escuchando Con la hora cambiada Porque están en Suráfrica En Argentina En Canadá En Alemania En Reino Unido En cuántos lugares ¿No? Por no nombrar lugares De España Y emocionándose Que nos consta Que son muchas las personas Y emocionándose Con los sonidos Que nos llegan En este lunes atípico Como por ejemplo Los que suceden En Triana Javier Blanco Mira Acaban de levantar El paso justo En la capilla De la estrella Han dedicado La levantada Manuel Barduño Por la virgen De la estrella Por la hermandad Madrina Y aquí hay muchísima Gente Muchísima Que viene acompañando Al paso de misterio Y se encuentra justo A la altura Del estandarte Que salió ayer Con mucho mimo Y mucho corazón Y mucho arte Y con mucho cariño A nuestra hermandad De la estrella Este año No vuelve en el paso Por la premura Por la celeridad Con la que está Discurriendo el cortejo Era uno de los puntos Clave Del recorrido de San Gonzalo En el regreso También en la ida Con cinturita nomás Como ustedes saben Mi arma Con mucho arte Que se nota Que estamos triana Con triana Mi arma Meciéndose muy suave Y alejándose De la capilla Todo el mundo En silencio Ahora avanzando Los tres pasitos Se le suele dar Y al son El movimiento De la túnica Bordada Del señor Que tanto se ha mojado Esta tarde Incluso se le nota El camelauco Que es el sombrero De Caifá Como algo más aplastado De lo habitual Ahora muy suave Escuchen Sientan Cinturita nomás Cinturita Como ustedes se ve Como lo hacen Los buenos costaleros Con ese racheo Se han podido imaginar Supongo Cómo van dando el paso Ahora Con el izquierdo Con esa cunita Como si se balanceara El paso hacia adelante Hacia detrás Armeciéndose Y a la altura Del antiguo edificio De Correo Entra al aire La brisa fresca Por Pajés del Corro A donde está llegando A la esquina De San Jacinto A eso es Aguantamos A esos buenos costeros Y vamos a escuchar Vamos a sentirlo Mi arma Ahora avanzando Algo más Ya en esa confluencia Aunque superar Una pequeña Cuesta del Alquitrán De la calzada Están los semáforos En verde Para que pueda Pasar el paso Que siga Adentrándose En esta vía Larguísima La arteria principal Del barrio de Triana Para llegar Al barrio León Estamos subiendo El lomo de la calle Izquierda Bueno Bueno Y avanzando ahora Ahora no para de andar Va hacia adelante La enorme bulla Alrededor Los ideales Que van avanzando Ahora cambia El firme del suelo Se va a entrar En la zona de Adoquines A la altura De la parroquia De San Jacinto Y avanzando Como si fuera El lunes santo Normal A pesar de todo Y ese es el aplauso Atronador De la parroquia De la parroquia Gracias.